En algunos hombres sufrir de la próstata puede generar o erecciones inexistentes o erecciones blandas, lo cual va a dar dificultad en tener encuentros. También se pueden generar dolores, inflamaciones. Si tú no tienes molestias como tal, a pesar de tener un problema en la próstata y tienes tus erecciones normales, puedes tener tus encuentros sin ningún problema. Si hay problemas con las erecciones porque son inexistentes o son blandas, lo ideal es que vayas donde un urólogo. Porque el urólogo te va a recomendar los medicamentos que necesitas para poder ayudarte en este problema de erección, porque ahí se requeriría de medicamentos. Pero si no tienes lío con las erecciones, ten tus encuentros sin ningún problema. De igual, pues me imagino que debes estar tomando medicamentos para poder tratar tu próstata. Entonces, si estás haciendo tu procedimiento bien juiciocito, no hay lío. Ojo pues, yo no soy uróloga, pero te voy a dar un tip que a algunas personas les ha servido y que yo pues hace mucho tiempo estuve recomendando a muchos hombres de eso. Hombres cercanos a mí les funcionó, entonces te voy a dar ese tip. A ver, si tenemos curvatura para un lado, para el otro lo que sea, tú vas a hacer un estímulo manual con lubricación. Ojalá sea un lubricante como en base de aceite o puedes usar un lubricante natural como aceite de coco, aceite de almendras para el masaje. No para el encuentro, para el masaje. Y empiezas a hacer desde la base hasta la punta al lado contrario. En tu caso está hacia abajo, entonces vas a estimular hacia arriba. Desde la base hasta la punta con las dos manos. Tan, 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 seguidito. ¿Cuánto tiempo? Cinco minuticos los primeros días. Ya después lo llevas a un máximo. Pueden ser, digamos, la primera semana cinco minutos. Y la otra semana, la segunda semana, pueden ser diez minutos. Una vez al día es suficiente. Depende. Aunque realmente para mí, tanto lubricante en base de agua como de silicona son súper recomendados. Solo que el de envase de agua es como para uso más frecuente. Tiene una desventaja y es que tiende a absorberse muy rápido, ¿no? Pero es para uso más frecuente. Entonces, si tú estás en el encuentro duradero, es probable que te toque estar aplicando porque se seca un poco los de envase de agua. Ahora, si quieres encuentros más duraderos, si vas a tener encuentros acuáticos, si lo vas a hacer en zonas húmedas como la ducha o como el sauna. Entonces, el ideal es el de silicona. Entonces, realmente puedes tener las dos categorías y lo vas probando de acuerdo a tu gusto. Hay personas que solo se casan con el de silicona. Otras personas que quieren el lubricante en base de agua. Entonces, realmente cualquiera de las dos opciones son buenas. Lo importante es que si des con una marca que te garantice que va a ser muy buena para la zona íntima, no cualquier cosa por ahí. Si quieres, aquí te dejo un enlace y pregunta por ellos. Corazón, no use eso, hombre. Mira, eso es una crema súper aceitosa, difícil de quitar. Sí, te va a mermar sensibilidad, sí. Pero puede generar adherencia en la pareja y también le vas a quitar la sensibilidad a ella. A mí no me gusta recomendar el Rino porque es una crema demasiado fuerte, huele horrible. Así que lo mejor es que utilices retardantes en spray, en base de agua que sean solubles, que permitan realmente absorberse adecuadamente. Yo te voy a recomendar, si quieres un buen retardante, te voy a recomendar el Dynamo Ultra. Este genera, o sea, te ayuda a que te sigas sintiendo, pero no te va a dejar el miembro como empachado, empastado y no va a generar tanta adherencia en la pareja. Pide las instrucciones de uso en el momento de la compra, pero créeme que es mucho mejor que sean spray. Esos de crema, la verdad es que son un desastre. Eso no, fuchiraguacala.